buenas amigos de las plantas como están bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal de los amantes de las cactáceas en esta ocasión nos encontramos frente a un cleistocactus amaypatanus es una planta muy muy bonita una planta sudamericana nativa de bolivia podemos ver que se encuentra en plena floración incluso estamos comenzando el invierno y ya está floreciendo una planta de unas flores espectaculares que en esta parte del mundo del norte de argentina florece todo el año como pueden ver en esta imagen se les puede hacer parecido a otra planta que es el cactus cola de mono eso se debe a que son parientes cercanos este es un recuerden que este es una planta diferente es un cleistocactus amaypatanus suele formar varios brazos la planta varias columnas que con el tiempo comienzan a caerse tomando esta forma como de pulpo cuando se llena de flores este cactus es espectacular todo florecido una verdadera belleza vamos a esperar para primavera para hacer varios hijuelos y poner a la venta recuerden que ya pueden venir a visitarnos al vivero estamos en salta pueden contactarse para obtener la ubicación miren qué bonitos sus nuevos brotes es un color verde bien bien clarito acá podemos ver más de cerca entre sus espinas sus costillas como se parecen al cola de mono a su primo el cola de mono pero con mucho menos espinas lo que en un cola de mono común no se puede ver aquí si lo podemos ver miren qué color más prendido el de su flor bien fucsia para el cultivo de esta planta debemos tener en cuenta de ubicarla en un lugar muy muy iluminado preferiblemente con exposición solar directa durante algunas horas al día en cuanto al sustrato que vamos a utilizar vamos a colocar un sustrato liviano de muy buen drenaje ya que la planta no soporta encharcamientos esta planta requiere de un riego moderado más o menos una vez a la semana dos veces a la semana si hace mucho calor en el verano y en el invierno un riego nulo es una planta que soporta temperaturas muy frías pero para ello debe encontrarse completamente seca en su sustrato es una planta muy prolífera es muy fácil reproducirla vamos a hacerlo de igual manera que lo hacemos con los otros columnares esto es cortando un pedazo dejando que seque y luego plantando en sustrato seco hasta que eche raíces de ahí comenzaremos a regar progresivamente y exponerla en pleno sol acá podemos ver a su pariente cercano más conocido que es el cactus cola de mono ven que es medio parecido pero más peludo pero bueno este ya es tema para otro vídeo bueno gente ese fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado tanto esta planta como nosotros y que les sea útil la información para obtener un ejemplar de esta planta ya saben pueden contactarse con nosotros a través de nuestras páginas de venta en instagram y facebook también pueden contactarse si visitan la provincia de salta para venir a visitar el cultivo y las plantas disponibles hasta la próxima y 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